hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo crear un vídeo karaoke vamos a necesitar un navegador y un programa gratuito ahora lo vemos vamos al grano vamos primero el navegador y buscamos muy ser vamos a poner esto es lo que necesitamos entramos y iniciamos sesión también nos podemos descargar una versión de escritorio pero es suficiente con la versión del navegador no es totalmente gratuita pero lo que nosotros necesitamos si es totalmente gratis tenemos para iniciar sesión con google con facebook con apple con twitter o también con mediante un correo electrónico sin ninguna red social o servicio de los que he mencionado anteriormente una vez dentro vamos a vamos a ir a pistas separadas y aquí vamos a ir a nuevo disponemos de cinco al mes cuando pase el mes se vuelva a renovar las cinco oportunidades que tenemos quiere decir cinco temas que podemos hacer en versión karaoke nos la cargamos una pista de música podemos arrastrar también o podemos agregar desde la nube aunque nunca lo he hecho no sé exactamente cómo va le damos a enviar ya comienza a cargar lo que va a hacer es separarnos las pistas va a poner por un lado lo que es el bajo los instrumentos por otro la batería y luego la voz al separarnos en estas partes pues podemos quitar la voz y quedarnos solo con la instrumental y luego con el otro programa vamos a crear los subtítulos que nos va a servir para leer lo que tenemos que cantar vale ya tenemos la separación de pistas tengo la voz por un lado la puedo mutear no voy a ponerla mucho porque no quiero que me quiten el vídeo por copyright y si no te amo la voz pues nos quedamos con las demás partes y ahí tenemos ya podemos cambiar la velocidad si en la que ha detectado el sistema es bits por minuto podemos aumentar la velocidad o hacerla más lenta bajando este número de 100 vamos a exportar y exportar todo así que ya podemos ir a la microsoft 8 a buscar esto mismo casco a vosotros aparecerá a instalar yo como la tengo mesa de instalada voy a ir abriendo le damos a nuevo proyecto os saldrá una intro una breve guía de cómo utilizar el programa es muy fácil en un editor de vídeo tiene muchas funciones gratis casi todo lo principal es gratis vamos a importar todas las pistas que hemos descargado arrastrando por ejemplo ahora vamos a usar la boca bueno voy a cargar todas este trozo pequeño es un metrónomo que para el que no lo sepa pues nos sirve para llevar el tiempo adecuado la velocidad adecuada vale ya tenemos aquí todo importado nos vamos a quedar con la boca del suelo antes de nada voy a cortar para no tener que procesar tanto porque para el ejemplo con un poco me vale vale tenemos la vocal vamos a crear el texto vamos a texto en la parte superior vamos a ir a subtítulos automáticos que es la primera opción seleccionamos español solo hay latinoamérica y le damos a crear ahora nos va a crear lo que tenemos que cantar bueno pues ya tenemos creada nuestra letra lo ven ahora por ejemplo podemos mutear la voz nos vamos a quedar solo con las pistas de bajo de batería y los instrumentos y de aquí podemos grabar nuestra voz y hacer la propia canción con nuestra voz pero bueno si quieren el vídeo pues una de las cosas que pueden hacer es cargar cualquier imagen para que se vea más bonito yo voy a cargar esto que viene aquí de ejemplo pero ustedes pueden poner lo que lo que os guste lo que os plazca imaginaros si tuvierais el videoclip por ejemplo de la canción pues sería espectacular el vídeo luego también pueden el texto pueden modificarlo completamente a vuestro gusto hay aquí algunas plantillas que no son pro que están muy bien bueno y por supuesto aquí en el apartado de básico pueden cambiar el tamaño de la letra pueden cambiar la ubicación hacer la negrita en fin ponerle brillo sombra un montón de modificaciones que se pueda hacer también tenemos la opción de por si el programa no detecta bien la letra podemos cambiar lo que es frase por frase por ejemplo aquí podemos hacer clic lo señalamos le damos le damos al play y ya aquí tenemos la opción de modificar lo que queramos frase por frase podemos ir bajando etcétera y bueno cuando todo esté a vuestro gusto pues van a exportar seleccionan la calidad de salida como cualquier programa de este tipo si quieren el audio solo lo pueden también exportar le ponen un título y le dan a exportar bueno vamos a ver ya aquí está el archivo ahí está listo para cantar o rapear vale bueno pues así es como pueden hacer es la idea que se me ha ocurrido a mí seguramente habrá otra forma de hacerlo incluso puede que sea mejor pero bueno si os ha gustado puede dejarme un like chao